Licenciada en Biodiversidad, investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL. A propósito de que, bueno, Marcos decía cuando empezamos el programa, ha vuelto el humo y viene de lejos, pareciera, más se suman los humos nuestros. Bueno, ya la saludamos a la doctora Zuleika Marchetti, que me parece que también tenemos que saludarlo a Manuel, creo, que está en sus brazos. Hola, doctora, buen día, ¿cómo está? Buen día, María Emilia, ¿cómo está? No, te saludo sola porque Manuel se fue con el abuelo un ratito. Ah, bueno, 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 bueno. Si no, bienvenido sea, no tenemos problema. Bueno, te agradezco. No, por favor. Doctora, ¿cuál es el nudo, el eje de este estudio? No sé si lo hemos interpretado bien, de cómo, de alguna manera, usar el fuego para contrarrestar el fuego. No sé si lo interpretamos bien. Sí, lo interpretaste perfectamente. El nudo de todo este conflicto parte de diferenciar los distintos tipos de fuegos. Y hablamos de fuegos cuando son eventos chicos, son eventos controlados, y muchas veces son utilizados con distintas intenciones, digamos, para manejar el ambiente, para hacer limpieza, para comunicarse, para cocinar, por ejemplo. Son distintas escalas. Ahora, el fuego puede convertirse en un incendio, y en ese caso ya estamos hablando de un fuego imposible de controlar, o por lo menos mucho más complicado de controlar, que se extiende por una zona mucho más grande, y que no tiene un objetivo en sí mismo. Entonces, lo interpretaste perfectamente. De hecho, no somos pioneros en esto. Hay muchos países que lo usan de esa forma. Y literalmente utilizan fuegos prescritos, fuegos controlados, fuegos a pequeña escala, fuegos planificados, para combatir o para evitar grandes incendios. Sabemos que los incendios son eventos naturales que, bueno, de acuerdo a las predicciones del cambio climático, van a ser cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, van a arrasar cada vez más grandes situaciones. Entonces, es hora de empezar a pensar en herramientas que puedan evitar la extensión de estos incendios. Y hacer pequeñas quemas controladas puede actuar como cortafuego natural, por ejemplo. Eso era porque mi pregunta era, bueno, ¿y cómo lo hacemos, no? Vemos, porque todos estos últimos días hemos visto y hemos sufrido de alguna manera también el fuego que viene de la Amazonas, Bolivia, Brasil. Pero también hay fuego acá, no solamente en nuestras islas, sino acá en Córdoba. Es decir, como bien usted decía, tal vez por justamente el cambio climático, otra vez hay sequía, otra vez el bajo nivel del río. Es decir, factores que hacen a esta posibilidad en concreto. ¿Quién debiese efectuar ante esta problemática el control del fuego con el fuego? ¿Y de qué manera? ¿Es el Estado? ¿Es los particulares? ¿Cómo? Claro, sí, sí. De ninguna manera ninguno de nosotros estaríamos habilitados, digamos, para usar el fuego en forma indiscriminada, más allá del objetivo genuino de controlar el incendio, ¿no? Yo creo que tiene que ser una herramienta de gestión. El Estado debiera organizar en forma planificada, pero básicamente sobre la base del conocimiento acerca de cómo tiene que ser utilizado el fuego, ¿no? Pero definitivamente tiene que ser una herramienta para el manejo integral del fuego, como se llama. Tiene que ser una herramienta de gestión que permita que interactúen varios sectores, digamos. Tampoco tiene que ser una cosa que descanse únicamente en el Estado, sino que tiene que haber participación de la gente que vive en los humedales, o, bueno, en las regiones que están afectadas por el fuego, ¿no? Que son quienes muchas veces dan la primera voz de alerta. En algunos casos son los que muchas veces lo inician con este objetivo que se decía de limpieza y termina escapándose y yéndose por todos lados. Tiene que haber participación de la comunidad académica, que, bueno, en este caso puntual, nosotros estamos liderando tres proyectos que tienen el objetivo de conocer precisamente el comportamiento del fuego, y ayer justamente compartimos un cuarto seminario donde mostrábamos un poco las herramientas que estamos usando y unos primeros resultados preliminares que muestran la variabilidad y la diversidad de tipos de fuego que puede haber. Entonces, es una cosa tan compleja que uno no puede simplemente salir y prender fuego para decir, bueno, este pastizal que tiene 300 hectáreas de extensión lo voy a parchear en 4 o 5 pedazos. No, hay muchas cosas que tener en cuenta y en ese ejercicio de tener en cuenta hay varios sectores que debieran estar actuando en forma mancomunada para que finalmente el Estado sea quien lleve adelante esta práctica de gestión, de uso, de manejo. Lo que se hace cuando usted dice limpiar es, por ejemplo, sacar todo lo que está seco arriba para que no impida que, bueno, lo que está debajo creciendo o queriendo crecer pueda recibir las nutrientes, puede recibir el agua, puede recibir el sol. O sea, eso sería quemar lo que está arriba para que puedan hacer lo que está abajo, ¿no? Bueno, nuestros proyectos tienen precisamente una componente social que busca conocer las prácticas culturales del fuego, que busca precisamente que las personas que viven y hacen uso de los humedales, en este caso nos enseñen de alguna manera para qué y cómo usan el fuego. Y en el trabajo social que estamos realizando surgen estas cosas que te estabas contando de las distintas prácticas, de los distintos usos que la gente hace, y cuando la gente dice fuegos de limpieza o quemas de limpieza, se refiere básicamente a los entornos de los puestos donde hay caminos, donde están los perros, donde muchas veces están los niños, están los caballos, y determinados tipos de vegetación, si no se manejan con fuego a lo largo de 3, 4, 5 años, hacen una comunidad básicamente impenetrable. No se puede caminar, se pone muy densa, y eso también hace que, qué sé yo, aparezcan muchos animales que ellos consideran nocivos para el entorno familiar, hace que muchos cazadores furtivos se refugien ahí. Entonces cuando la gente habla de fuegos de limpieza se refiere a eso, a limpiar el paisaje, a poder mirar más allá de su casa y a poder transitar en forma tranquila y segura. Lo que vos estás mencionando también es una práctica muy común en la gente que vive o que trabaja en los humedales, pero es un fuego de otras características, y el objetivo es el aprovechamiento de pasturas para la ganadería. En ese caso sí pasa lo que estás diciendo, se prende un fuego un determinado tipo de vegetación que la vaca después se va a comer, entonces lo quema, se elimina la materia seca, o sea, toda la planta muerta que está sobre la superficie, y eso genera, como bien decías vos, genera nuevos nutrientes, genera un ingreso de sol, genera mayor humedad a nivel del suelo, lo que permite que algunas semillas rebroten, y si no, la misma planca, que es la dominante en esa comunidad, pueda rebrotar fácilmente. Lo que no me termino de dar cuenta, y eso que nací en el campo, ¿cómo controlar esa quema? Es decir, uno prende el fuego para esto, estamos viendo esta superficie, digamos, que permite que se queme y que nazca lo de abajo. ¿Y cuál es el límite? ¿Cómo se limita para que el fuego no siga? Porque en una época se hacían especie de canales ahuecados para que el fuego no traspase esa barrera, no sé si seguiría siendo esa la manera. Bueno, María, mira, de hecho hay algunos que se controlan y otros no, esa es la realidad, hay muchos que se pueden controlar y otros no, pero justamente la semana pasada estuvimos acompañando la quema pasiva de un productor y sin cortafuegos, ¿no? En los proyectos que nosotros desarrollamos tenemos parcelas de quemas en diferentes tipos de vegetación, pero todas perfectamente delimitadas con cortafuegos, donde Protección Civil tiene la seguridad, digamos, de que el trabajo va a ser bien realizado y el fuego va a ser controlado. La otra componente del proyecto es esta que te contaba, ¿no? Aprender de la gente, digamos, de cómo la gente lleva adelante sus prácticas de quema, y la semana pasada estuvimos acompañando una, y la primera pregunta fue esa, ¿no? Y bueno, ¿vos cuánto crees que se va a quemar? ¿Y cuánto crees? ¿Y por dónde va a ir el fuego? ¿Y cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a parar, no? Y afortunadamente en los humedales, no hablo de otros ecosistemas, ¿no? Pero en los humedales hay muchos cortafuegos naturales. Llámese, por ejemplo, los cauces, los arroyitos que muchas veces están secos, pero que conservan mucha humedad en superficie, distintos tipos de vegetación que en respuesta a las variaciones ambientales también tienen diferente contenido de humedad en sus hojas. Entonces quizás viene quemando una, un tipo de vegetación que está muy seca, pero se topa con un gramillar que al ser la planta más chiquita, tiene menos requerimientos, está completamente verde, entonces el fuego no prospera ahí. Hay muchas lagunitas con agua, en el mejor de los casos, pero si están secas también ofician de cortafuegos, simplemente porque no tienen agua, pero tampoco tienen material combustible. Y en otros casos, las mismas prácticas de quema que ellos vienen llevando adelante generan esta especie de parcheado que yo te decía. Por ejemplo, en esta quema, el fuego inició en un pajonal y se detuvo en un parche que otra gente había quemado seis meses antes, en un momento. Para el otro lado tenía el río y para el otro lado tenía, esto que te digo, ¿no? Una laguna que si bien estaba seca, no tenía agua, tampoco tenía material combustible para que el fuego se prepague. El fuego inició, quemó y se apagó solo, sin problemas. Y otra pregunta, ¿qué pasa con los animales? ¿Hay algún resguardo dentro de esos parches de quema en estos sectores que se utiliza el fuego? Bueno, también es una componente que estamos evaluando. Afortunadamente en el proyecto somos muchas personas de diferentes instituciones. De hecho, cuando hablamos de animales, la fauna de vertebrados, cuando hablamos de aves, pequeños mamíferos, anfibios, serpientes, los está estudiando un grupo del Instituto Nacional de Limnología del CONICET ahí en Santa Fe. Y cuando hablamos de invertebrados, que son todos esos pequeños bichitos, algunos que los vemos, otros no, algunos se entierran en el suelo, otros caminan o dan pequeños saltitos o vuelan. Ese tipo de animales, ese grupo, los está estudiando Guillermo Montero de la Universidad Nacional de Rosario y Luciana Montalto en el Instituto Nacional de Limnología en CONICET. Y además, estamos estudiando unos que genéricamente se los conoce como pulga de agua, son unos organismos muy chiquititos que viven en los humedales. Pero como estos ambientes se inundan, muchas veces sus estadios de resistencia, sus huevitos, quedan en el ambiente y también estamos estudiando el efecto del fuego sobre esos componentes. Entonces, hay varias cosas que uno puede empezar a contarte respecto de tu pregunta. es muy genérica, entonces me habilitas a contarte distintos tipos de cosas. Claro, claro, claro. Estamos haciendo monitoreos previos, durante y posterior a las quemas en todos estos grupos que te estaba comentando y pasan diferentes cosas. Hay animales como por ejemplo los zapitos, incluso algunas serpientes que tienen la posibilidad de enterrarse. No nos olvidemos que estamos trabajando en humedales. Entonces, en muchos casos el suelo todavía está húmedo, hay muchos desniveles en el terreno que ofician como pocitos, digamos como refugios, hay charquitos de agua cerca, entonces el primer comportamiento de la fauna es moverse, por supuesto, trata de escaparse. Y en ese camino siguen diferentes situaciones. En el caso de los cortafuegos claramente salen por los cortafuegos y se van, nosotros estamos repartidos en distintos sectores los cortafuegos y los chicos de fauna revisan, perdón, revisan la salida de los animales y los pequeños roedores se mueven mucho, las serpientes también se escapan, las ranas, los sapitos generalmente se entierran o en el caso de los pajonales que son matas muy grandes se refugian en las mismas matas y lo que veíamos en la quema del productor es que como el fuego no tiene cortafuegos entonces se va moviendo en forma más natural y siguiendo las condiciones del combustible va por donde está más seco por supuesto los anfibios por ejemplo se refugian en las matas que no se queman después de las quemas los chicos hacen caminatas hacen transectas buscando a ver qué pasó a ver si encuentran cadáveres y lo que veíamos en estas quemas es que tocando las matas por ejemplo las ranas salen entonces las ranas salen las ranas saltan saltan de las matas que no se quemaron entonces por supuesto que siempre aparece algún animalito que no pudo escapar los anfibios principalmente son los más complicados porque claro por más que den saltitos la vegetación a veces suele ser tan intrincada que no les permite moverse tan rápido eso por un lado y por otro lado depende del tipo de fuego que estemos hablando porque si es un fuego a favor del viento el fuego quema muy rápido entonces quizás el animal tiene menos tiempo para escaparse pero el hecho de quemar rápido también hace que deje en su camino montones de sectores sin quemar que son los que los animales usan como refugio que inteligencia la de los animales es increíble como uno empieza a ver que muchas especies por supuesto no todas pero muchas especies están adaptadas a convivir con este tipo de eventos digamos que son cada vez más frecuentes en los humedales ahora si la quema es en retroceso si es en contra del viento quema mucho más lento entonces quizás es una quema que a nivel de la vegetación y a nivel del suelo puede llegar a ser un poco más intensa o más severa porque el fuego permanece más tiempo quemando pero para los animales es mucho mejor porque les da más tiempo para escaparse entonces hay un montón de cosas que uno empieza a mirar incluso con los insectos o con los bichitos chiquititos que yo te contaba en esta última experiencia pusimos unas trampas como unas latas de durazno enterradas en el piso para ver qué hacen durante el evento de quema así que Guillermo está en estos momentos separando contando mirando a ver qué pasó con esos pequeños bichitos lo vamos a llamar a Guillermo Montero sí va a estar encantado porque le encanta su trabajo le encanta lo que hace le encanta compartirlo así que te paso el contacto y se te va a contar seguramente cosas interesantes también digo cuánta pasión y cuánta necesidad porque es recurrente en los temas que venimos tratando donde el Estado tiene un rol protagónico y lamentablemente estamos atravesando un momento en donde para el actual gobierno el Estado bueno no tiene no le adjudica esta importancia que sí necesita de la ciencia que sí necesita para la ciencia y para tantos hechos como los que estamos viviendo ¿no? No, sin duda tenés toda la razón y justamente ayer en el seminario que compartimos es un seminario de humedales y fuego precisamente destinado a que la comunidad entera empiece a conocer estos temas el de ayer se trataba específicamente de algunas metodologías que estamos usando ¿no? y una cosa importante que hay que registrar primero hay que estudiar no solo que había antes y que había después sino cómo es el fuego mismo porque como te decía hay distintos tipos de fuego y cada fuego genera un efecto diferente estudiar ese fuego requiere de un montón de variables la más importante o una de las más importantes es la temperatura y estudiar la temperatura durante el evento del fuego es muy caro es muy caro porque necesita de equipos especializados que resistan hasta 1200 grados almacenar esos datos requiere que los dataloggers estén enterrados entonces cuando empezamos con todo esto nos dimos cuenta que el presupuesto que teníamos era muy muy bajito respecto de los equipos que necesitamos para registrar esto entonces empezamos a hablar con técnicos del CONICET técnicos del INGAR que tenían posibilidades de desarrollar los equipos una versión más sencilla más robusta pero acorde a lo que nosotros necesitábamos y afortunadamente fue así que apostamos al desarrollo local agente del CONICET que pudo construirnos los sensores de temperaturas que necesitábamos y gracias a eso tenemos tres torres de temperatura con cinco sensores que miden a distintas profundidades a distintas alturas y gracias a eso pudimos abaratar costos armarnos de varios equipos y poder medir lo que estamos midiendo y compartiendo doctora un placer muchísimas gracias te agradezco mucho tu llamado no por favor un placer y un beso a Manuel que debe estar con su abuelo está con su abuelo mirándome de lejos ahí con el chupete en la boca pero bueno se ha portado muy bien sí un besito muchas gracias gracias por el espacio porque bueno para los que intentamos hacer ciencia sí es sumamente importante tener estos espacios para compartir con la gente y este tema en particular es sumamente controversial el fuego está como demonizado por decirlo de alguna manera toda la gente identifica el fuego como una cosa mala y entonces tenemos que empezar a pensarlo de otra manera porque puede ser un aliado en estas situaciones de grandes incendios perdón Marcos te quedó algo simplemente que bueno que llegue el mensaje también sobre todo al que lo utiliza de manera indiscriminada y que es el que provoca los daños porque yo escuchaba que se produzca un incendio espontáneo en nuestra zona es muy difícil o sea todo o una negligencia o alguien que lo hace a propósito es lo que genera esta incomodidad que tenemos todos los rosarinos todos los que vivimos de este lado y del otro lado del río por la quema indiscriminada que hace que la pasemos mal y bueno hay que informar y comunicar para que se pueda utilizar ese fuego pero de una manera responsable y controlada si tal cual tal cual lo decís Marcos y en escenarios como estos donde el río está tan bajo donde no llueve y donde hay mucha materia seca acumulada esa picardía que puede ser en algunos casos o esa negligencia que estás mencionando puede tener realmente consecuencias muy graves gracias un beso grande bueno un abrazo para todos ustedes la doctora Zuleika Marchetti doctora en ciencias biológicas con orientación en ecología licenciada en biodiversidad ha conversado con nosotros sobre esto bueno el fuego desde la historia misma del hombre sobre la tierra es una de las divinidades pero como bien vos decís Marco esa divinidad se nos puede volver en contra si lo usamos mal el combustible con el combustible con el combustible es una de las divinidades que se nos puede volver que se nos puede volver que se nos puede volver